¿Me hablas a mí? Sí, creo que ha habido un error. Creo que ella es. ¿Me puedes ver? Bueno, por supuesto, yo le puedo ver. Los ángeles pueden ver todo, incluyendo los otros ángeles. Pero, me temo que tenemos nuestros cables cruzados. ¿Lo hacemos? Sí. De acuerdo con este despacho hoja, Cindy, aquí, se ha asignado a mí. ¿Ves? Pero parece que ya fueron asignados a ella. ¿Eres un ángel? ¿Verdad? Sí, por supuesto. Bueno, parece que se fueron y lo hicieron. ¿Qué quieres decir? Los despachadores son siempre la expedición de duplicados. ¿Duplicados? Duplicar asignaciones. Dos ángeles de un ser humano. Dupes. Ya lo sabes. Yo creía que todo era perfecto en el cielo. ¿Cómo pudieron? ¿Usted debe ser nuevo en este negocio ángel de la guarda? ¿No? Bueno, sí. Yo solía estar en el coro de la milicia celestial. Pero me reasignado guardia. Cindy es mi primera misión. He guardado desde que Cindy se convirtió al cristianismo. Será mejor que vuelva a enviar e informarle sobre la víctima. Oh. Bien que voy a volver a enviar y le dicen ellos acerca de los, ah, sobre él, ah. La víctima. Sucede todo el tiempo, especialmente a los ángeles nuevo tutor. ¿De prisa, ahora? ¿Algunos humanos pobres es probablemente sin un ángel de la guarda? ¿Por qué de este lío? Sí. Probablemente debería prisa, oh. Necesito saber su nombre. ¿Mi nombre? Sí. Estoy seguro de que el despachador querrá saber quién está vigilando Cindy. Ya me han listado. Está en el libro. Usted prisa ahora. Tienes que conseguir reasignados. Sí, supongo que tienes razón. Oye, me gusta ser una plaga, pero, si me asignó a la mal ser humana usted sabe, un duplicado podrán presentar eliminado accidentalmente su nombre del libro. Entonces... ¿Eh? ¿Su nombre? Ah, ángel. Ángel. ¿Cómo purr? Ángel de la guarda. Ángel de la guarda. Eso es correcto. Eso es lindo. Qué nombre tan lindo. Encantado de conocerte, Ángela. Mi nombre es Gracia. Vaya, mira qué hora es. Será mejor que ponerse en marcha. Oh, sí. Estoy seguro que se acostumbrará a la rutina de un día. Todo esto es muy confuso. Por cierto, ángel, ¿cuándo se asignó a Cindy? ¿Qué diferencia hace? Bueno, no sé cómo funciona esto. Pero, si no pueden encontrar su nombre, pueden tener que hacer referencia cruzada con la fecha en que fueron asignados a Cindy. Todos los seres humanos se les asigna un ángel de la guarda cuando aceptan jota. Cuando aceptan jota. Cuando convierten a la fe. He estado guardando Cindy desde Semana Santa de 1995. Es gracioso. Me dijeron que ella acaba de aceptar a Jesús. Como su salvador personal. ¿Qué te pasa? Nada. Es sólo una alergia. Bueno, puede ser nuevo para el negocio de la guarda. Pero no soy nuevo a ser un ángel. Y sé que los ángeles no tienen alergias. ¿Esto es una broma? ¿Verdad? Algo que hacen a los nuevos reclutas. Sí, sí, eso es todo. Yo lo sabía. Eso es muy divertido. Así que... ¿Por qué suspiro cuando me dijo que el nombre de Jesús... No. Usted lo hizo de nuevo. No, yo no lo hicieron. Sí, lo hiciste. Jesús. ¿Ves? Eso lo demuestra. Jesús. ¿Quieres dejar de eso? ¿Por qué? Me encanta el nombre de Jesús. Cuando estaba en el coro de la milicia celestial cantamos el nombre de Jesús. Todo el tiempo. Jesús, 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 hay algo en ese nombre. ¿Si no se va ahora? ¿Eh? ¿Me dijo? ¿No debería estar pasando ahora? Todos estamos bastante familiarizados con esa canción estúpida. Tú no eres un ángel de luz. Yo también. Soy como la luz que la luz puede ser. Yo puede ser nuevo en estas cosas, tutor. Pero no hace falta ser un genio para notar que no se puede decir el nombre del señor J. ¿No debería usted estar pasando ahora? Usted no solo no puede decir su nombre, pero no soporto oír bien. Jesús. Basta. Eres un ángel bien. Pero tú eres un ángel de la oscuridad. Bueno, hermana, yo creo que usted subestima. No me llames hermana. Usted no es hermana de la mía. El supervisor de entrenamiento, dijo que los demonios fueron desviados, pero no tenía ni idea. Usted se va a llenar la mente con pensamientos de cindimundo para que no crezca en el señor. ¿No? Oye, no hay resentimientos. Es mi trabajo. Usted debe salir ahora. Oye, ¿es tu halo de torcidos o es solo conmigo? ¿Mi halo? Los ángeles no tienen halos. Ese algo solo mostraban en las pinturas de... ¿Cuándo en el mundo hizo que el pensamiento viene? Muy inteligente. Está bien, Cindy. Un pensamiento no es un pecado. Déjalo a un lado y volver a la Biblia. Supongo que no es un pecado tener un pensamiento entre en mi mente. Oh, bueno. Ahora bien, mejor que te vayas. Oye, me gusta hablar de esto, pero su talón de muestra es... ¿Dónde? No, no lo es. Mi deslizamiento no se muestra. Allí va otra vez. No he pensado en eso es de años. Tú eres inteligente. Eres muy inteligente. Está bien, Cindy. Era solo un pensamiento. Déjalo a un lado y volver a la Biblia. Es mejor dejar ahora. ¿Por qué? Esta es la clase de diversión. Te reprendo en el nombre de Jesús. Sí, claro. Ahora que usted juega sucio. Me atrevo a que me reprenda a alguien en el nombre de otra. Jesús, Jesús, Jesús. Hay algo en ese nombre. Oh, oh. Ya me voy. Jesús, Jesús, Jesús. Hay algo en ese nombre. Basado en una obra de Boris Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.